Muy bien, estamos de regreso con más y ahora quiero comentarles que en la actualidad las plataformas digitales son parte importante del desarrollo de las compañías y productos. Los líderes de las grandes corporaciones tradicionales han comenzado a ajustar sus modelos de negocio empleando de forma estratégica la tecnología para conseguir un mayor crecimiento. Y para hablar sobre su implementación hemos invitado a Javier García Bustamante, el es director de tecnología de Pulpo, una empresa que está dedicada a la programación web desde el año 2015. Bienvenido Javier Emboa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí. Bueno, partamos desde el concepto de plataforma digital. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, básicamente una plataforma digital es el desarrollo que hace una empresa para poder comunicar, para poder vender, para tener a su público objetivo mucho más cerca por medio del internet, sea también por teléfonos celulares, tablets, aplicaciones de televisiones, chatbots, entre otras. Claro, y Pulpo ha implementado plataformas digitales en varias empresas e instituciones privadas y también públicas aquí en nuestro país. Por ejemplo, podemos nombrar Metropolitan Touring, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que es CNT, Municipio de Quito, Laboratorios Vagó, Ray Banpac, Toto Ecuador y son empresas que dependiendo de sus servicios pues tienen diferentes tipos de necesidades. Cuéntanos qué análisis se realiza para implementar estas plataformas digitales y que bueno, se vayan adaptando a cada caso. Efectivamente, todo análisis arranca desde una estrategia de marketing, una estrategia de comunicación. ¿Cuál es el objetivo principal del desarrollo tecnológico? Nosotros ayudamos a hacer un asesoramiento completo con esta estrategia, complementamos muchos elementos tanto en desarrollo, en aplicaciones, en diseño gráfico, en usabilidad, para que esto sea funcional, sea práctico para el usuario. Claro. Y bueno, desde tu experiencia, ¿cómo ves el desarrollo del e-commerce en el Ecuador, el comercio digital? El comercio electrónico en el Ecuador ha aumentado bastante. Más de 4 millones de personas en el Ecuador tienen teléfonos inteligentes. Esto permite que sea mucho más accesible la información, el contenido, el consumo de información de un cliente y las empresas están viendo esta oportunidad para poder desarrollar plataformas digitales, sea e-commerce, sea aplicaciones móviles, sea chatbots, todo esto para ayudar a las empresas. Claro, es una herramienta digital que puede ayudar a elevar sus ventas, también a posicionar su imagen, ¿no? Así es. Y bueno, ¿y cómo se enfocan las propuestas de valor de un medio digital? Las propuestas de valor se agregan siempre tratándolas de comunicar, dependiendo del producto, dependiendo de la estrategia, como te decía. Realmente hacer una aplicación fácil, sencilla, visualmente agradable, es lo que ayuda a que esto sea fácil de utilizar. Bueno, ¿y cuál es el mecanismo más apropiado a la hora de adaptar usuarios? Real, esto te ayuda bastante si es que es con una estrategia de marketing, algo que lo comunique por medio de redes sociales, te ayuda bastante para tener muchos más visitas. También depende de cuál es el objetivo del desarrollo digital. Si quieres vender mucho más, necesitas igual promocionarte, hacerlo fácil, tener promociones en tu e-commerce, si quieres comunicar o ofrecer servicios, implementas un chatbot que sea mucho más funcional, mucho más didáctico, con un lenguaje muy general para los clientes, lo cual te ayuda a que puedas cumplir con tu objetivo. O sea, lo importante aquí es el objetivo de la empresa, el objetivo estratégico, comercial o de ventas, como tú mencionas, ¿no? Así es. ¿Y qué elementos debe incorporar una plataforma digital para que tenga la experiencia del cliente y esta sea positiva y además los invite a regresar, a que creen esa fidelidad? Claro, tiene que ser fácil de usar. La simpleza de una aplicación, de una página web te ayuda bastante. Un usuario no tiene mucho tiempo para hacer bastantes clics y navegar. Si tienes que leer un manual completo para usar una aplicación, no es funcional. Si logras un objetivo de dos, tres clics, tu página es mucho más funcional y la gente le gusta eso. Aparte que sea, como te dije, visualmente atractiva y que puedas resolver todas tus dudas en la página web. Claro. Y bueno, para los interesados, ¿qué servicios ofrece Pulpo? Bueno, Pulpo es una agencia de desarrollo de tecnología que tenemos desarrollo de aplicaciones móviles, e-commerce, implementación de e-commerce con pasarelas de compra, desarrollo de chatbots. Estamos ahorita desarrollando aplicaciones con realidad aumentada, videos 360 y trabajamos mucho con agencias digitales donde manejamos lo que es BTL Interactivo. Claro. ¿Y qué servicio digital es el más utilizado por las empresas en el Ecuador? El más pedido. Realmente el servicio más pedido es el desarrollo de aplicaciones móviles, lo cual la gente quiere, las empresas quieren vender sus productos. El desarrollo de una aplicación móvil se dieron cuenta de que el cliente está en las manos, en el teléfono celular, en una aplicación instalada. Y eso les ayuda a recordar marca, a tener mucho más contacto con la marca y poder ser atendidos 24 horas al día, los 7 días a la semana, desde una aplicación móvil. Excelente, Javier. Gracias por enseñarnos todo lo que hace la empresa Pulpo y también me imagino que hay muchos interesados viendo esta entrevista. Cuéntanos, ¿cuáles son tus redes para encontrarlos? Bueno, estamos actualmente en nuestra página web que es pulpo.es, en las redes sociales estamos en LinkedIn y en Facebook también estamos en Twitter con pulpo.es. Pulpo.es. Ahí está entonces para que puedan buscarlos y bueno, informarse más de lo que hace esta empresa. Javier, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti.